Chicos y chicas bienvenidos a un vídeo más de los minutos del día Y el vídeo del día de hoy les traigo las diferencias que existen entre una navidad aquí en España y una navidad en Cuba Y se preguntarán el por qué de este vídeo y es sencillamente Mucha gente que me va de Cuba ahora mismo imaginará cuáles son las diferencias entre una navidad en Cuba y en otros países Sin embargo muchas personas que me ven desde aquí desde España o desde otros países no comprenderán A qué punto pueden llegar a ser diferentes en dos lugares del mundo Estas fechas tan significativas que estamos viviendo hoy en día La primera diferencia la encontramos aquí a mis espaldas es el arbolito de navidad Y efectivamente en Cuba sí que existe el arbolito de navidad Yo por ejemplo en mi casa tenía este que les voy a dejar aquí en pantalla Como ven la diferencia es bastante notoria pero bueno al menos teníamos arbolito Aunque podamos estar toda la vida con el mismo arbolito por la situación económica, social, etc, etc Pero sí que existe Ahora una cosa bien distinta es que todo el mundo tenga arbolito por qué razón Porque son caros, porque ya se conoce la situación que hay, etc, etc Entonces se puede decir que todo el mundo no tiene arbolito Al menos un 70% de la población no tiene arbolito de navidad Otros tienen el mismo desde que eran niños, el mismo de sus abuelos, el mismo que han ido heredando de generación en generación Con los mismos adornos, con toda la cosa Porque así es la situación Sin embargo aquí en España es algo bien típico La navidad en general es algo que se vive con bastante intensidad Por tanto existen arbolitos para todos los bolsillos De todos los tipos, tamaños Me atrevo a decir que la mayoría de las personas aquí tienen arbolito de navidad Me he olvidado encender el aro de luz ¿No es un video mío? ¿Sí? No se me olvida algo Bueno, la segunda diferencia son los regalitos de Papá Noel Realmente en Cuba sí que se conoce Papá Noel O sea se dice los regalos de Papá Noel Todas estas cosas Pero una vez más por la situación económica que existe No es una tradición que se lleve a cabo Porque realmente muchas veces no hay ni siquiera dinero para hacer un regalo el día del cumpleaños Imagínense ustedes para hacerlo en Papá Noel Además déjenme recalcarles que durante muchos años Esta, al igual que la tradición de los reyes magos Que bueno, luego vamos a estar haciendo un videito específicamente de las tradiciones de los reyes magos Aquí en España Esta tradición de Papá Noel Tanto como la de los reyes magos Durante muchos años Se consideró una tradición capitalista Que no teníamos por qué celebrarla en Cuba Ya que éramos un país O somos un país socialista Por tanto y por cuándo no nos criamos con esta costumbre de celebrar Papá Noel ni Reyes Magos Sin embargo aquí en España sí se celebra y se le da mucha importancia No sólo para regalarle a los niños Sino que también para regalos entre adultos, la familia, amigos, en fin Se colocan los regalitos debajo del árbol Y se abre el día 24 de diciembre Entonces es muy importante la tradición de Papá Noel aquí en España Me imagino que en otros países o en la mayoría de países del mundo también Sin embargo en Cuba Pues realmente no existe la economía suficiente para que las personas puedan celebrar esta tradición tan bonita Una tradición que se celebra aquí en España Y que ya les he mostrado en algunos videos anteriores Es la de toda la ambientación y las luces en las calles Ya a partir del mes de noviembre se empiezan a montar todas las luces por todas las calles Incluso calles que no son tan transitables No tiene por qué ser justamente en el centro de Madrid No tiene por qué ser justo en las plazas de cada uno de los municipios Sino que incluso en calles que como ya les dije no son tan transitadas Sin embargo se pone iluminación Se ponen adornos navideños Se da toda esta ambientación Luego hay municipios que destacan más que otros Como pudieron ver les voy a dejar si no una tarjetita aquí Del video que les hice de las mágicas navidades de Torrejón Que destaca bastante por las fiestas que hacen con motivo de la navidad También por el centro Se hace el espectáculo de Cortilandia Les estuve dejando un corto aquí El espectáculo de las Sibeles Y todas las cosas que se hacen con motivo de la navidad Que es motivo de celebración Que es motivo de muchas cosas bonitas Que se hacen, espectáculos También les estuve grabando por Toledo Incluso que está fuera de Madrid O sea que es en todas las provincias de España Que se celebra muchísimo la navidad En Cuba nunca ha habido ambientación de navidad en las calles Ni nada de eso Sin embargo hace unos años No sé qué país me parece Que Italia hizo una donación de luces Y fue recién que lo pusieron Y creo que a día de hoy Si todavía existe hasta el día que se fundan las luces Y ya no las vuelvan a reponer Pues estará esta iluminación en las calles de La Habana En específico en la zona de Centro Habana La Habana Vieja En los demás municipios no hay En las demás provincias mucho menos Entonces no es una tradición No es una cosa que se le dé realmente importancia Por eso y por más cosas Pasa bastante desapercibidas las navidades en Cuba Nada más de empezar el mes de diciembre Se suele estar comprando la comida para la cena Tanto de navidad como de noche vieja Que se le conoce aquí En Cuba sería el 24 noche buena Y el 31 fin de año Entonces se empiezan a hacer las compras de comida Aquí tradicionalmente se come para esas fechas Cordero Se come pavo Mucho marisco Todo tipo y variedad de marisco Y aunque son cosas que existen durante el año entero Que las puedes comer cuando te apetezca Durante el año entero En los mercados están estas zonas Bien repletas de todo tipo O sea de todas las partes del cordero Que se coman Yo de esto no sé específicamente Porque no como cordero Pavo tampoco como Pero te venden los pavos enteros Las piezas de pavo O sea tienes muchísimas opciones Para comerlo como quieras Del tamaño que quieras La parte que quieras Y de mariscos un montón también Todo tipo de marisco Se hacen compras muy grandes de comida Para reunirte Tanto familia Amigos Con quien sea que te vayas a reunir Y hacer una cena Por todo lo alto Al igual que la parte de los dulces Muchos turrones Todo tipo de variedad de dulces navideños Que durante todo el año Ya eso sí se dificulta más en encontrar Que se sacan más bien para navidad Aunque durante el año Alguna cosita que otra Sí que te puedes encontrar Pero en la navidad Están los stands De dulces navideños A reventar Todo tipo de turrones Todo tipo de polvorones O jaldrinas Todo tipo de dulces navideños Que te puedas encontrar En Cuba sin embargo La tradición Era comer carne de cerdo Con gris Bueno la comida típica de nosotros Que viene siendo con gris O arroz con frijoles negros Y carne de cerdo Y otros complementos Ensalada Tostones En fin A día de hoy La comida más top Que vas a tener El 31 de diciembre Es pollo Y cuidado Si es que te dan El pollo De la libreta Si es que logras Alcanzar Pollo En alguna de las tiendas Pero el cerdo Está totalmente perdido O sea Ya les digo Lo más top Que vas a poder comer Es pollo Y cuidado Realmente O sea aquí Mientras a lo mejor Se puede comer Todo tipo de cosas Incluso Desrocharse comida Por comprar de más En Cuba Hay gente Que lo mismo Va a comer arroz solo Porque ni siquiera frijoles O a lo mejor Va a comer pollo Como mucho Pero porque no le queda Otra opción Ni siquiera En estas fechas Que sería Motivo de reunirse Con la familia Motivo de celebrar Motivo de Felicidad En general Pero ya ni siquiera Comida En estas fechas O sea Terrible Terrible Si antes Por lo menos Había Tu cerdito No sea Ya entero Pues una pieza De cerdo Ya sea La pierna La paleta Ya sea El lomo Pues ya este año Ni siquiera Eso El tema Del 31 de diciembre Al recibir El año nuevo Todo este tema De los juegos artificiales De los petardos De tal Bueno creo que los petardos Realmente Se han venido prohibiendo Los últimos años Por el tema De los animales Que se asustan bastante Con los petardos Y tal Pero si que los fuegos artificiales Y tal Si se llevan En Cuba Esto Nunca ha existido Por lo menos yo Desde que tengo uso de razón Alguna bengala casual Por ahí Inventada Echa en casa Que traiga algún familiar De afuera No sé No es una costumbre Aquí Es muy serio O sea A las 12 de la noche Se tiran fuegos artificiales Todo muy bonito Tal Incluso aquí Fuegos artificiales Incluso en las fiestas De los pueblos Hay En Cuba Esto No existe No es una cosa Ya les digo Si el tema Tan básico Y tan importante Como el de la comida Se ha dejado a un lado Es como que No existe en estas fechas No importa Si te comes un arroz Con huevo frito En estas fechas Imagínense ustedes El tema De los fuegos artificiales Descartado totalmente El tema De la cesta de navidad Que muchos no sabrán Que cosa es la cesta de navidad Pues aquí en España Llegadas estas fechas Llegado diciembre Las empresas A modo de cortesía Le dan a sus trabajadores Una cesta de navidad Depende de la empresa Les darán una cesta U otra Y otras empresas A lo mejor Minoristas A lo mejor Particulares Que es solo El dueño de un bar Y tal Si no consideran No se la da Pero realmente En estas fechas Las grandes empresas Y aunque sea Muchos particulares No se crean Que todos Dan estas cestas De navidad Algo bien tradicional Bien tomado en serio Llegadas estas fechas Tú vas en el metro En el tren En el autobús Y ves a todo el mundo Con su cestita de navidad Yendo desde el trabajo Para la casa En Cuba Esto no existe No voy a generalizar Porque gente Que a lo mejor Trabaja en ciertos sectores Más allegados Al gobierno A lo mejor Les dan algún tipo De estímulo No se Una java de arroz Un hueso de pollo No lo se Pero realmente Yo como trabajadora De a pie Que fui en Cuba Y como muchos Trabajadores de a pie Que conozco en Cuba No reciben Ningún estímulo De este tipo Entonces No es algo tradicional Sin embargo Aquí Si lo es Hay unas más buenas Que otras Hay unas incluso Que te dan Hasta una pierna De jamón cerrado Algo bien tradicional Aquí Muchos embutidos Quesos Dulces de navidad Como les dije Ya dependiendo De las empresas Pero si es algo Bien tradicional Y bien importante Que tu empresa Llegada a esta fecha Quiera darte Ese estímulo Y como que Ese agradecimiento Del año que ha pasado Que has trabajado Para ellos y tal A modo de esta sexta De navidad La lotería Que decirles de la lotería Si la lotería En Cuba Es una práctica Totalmente prohibida O sea No existe la lotería Sin embargo Aquí a pesar De que durante Todo el año Existen distintos tipos De juegos Y apuestas Puedes jugar A la bonoloto A la quiniela Al euro millón A la primitiva Y muchísimos más Llegada la navidad Existe el sorteo Creo yo Más importante Del año Que se celebra El 22 de diciembre Y lo puedes ir comprando Con antelación Meses antes Ya empiezan a venderlo Es justo esta lotería Que le he dejado En algunas imágenes De Madrid Durante la navidad Donde están ahí En Doña Manolita Haciendo una cola Colas kilométrica Es el puesto De lotería Más famoso De Madrid Y yo creo Que de toda España La gente hace Ahí unas colas Kilométricas De calles y calles Por comprar la lotería Ahí porque tiene Bastante fama De que siempre Cae algún premio Importante En Doña Manolita Pero bueno En todos los municipios En cualquier esquina En cualquier puesto Te puedes encontrar La lotería de navidad Y comprarla Se le da muchísima Importancia A este sorteo De navidad Donde se reparten Muchísimos premios No solo El de los millones Ni de los Cientos de miles No, no, no Se reparten Muchísimos premios Aquí les voy a dejar Unas imágenes Del sorteo Que estuve grabando De la tele Justo el 22 de diciembre Cuando se celebró Y es bastante Importante Y fíjense Hasta qué punto No es prohibido No es ilegal Y es importante Que esta lotería Te la venden Incluso En los centros De trabajo Te la venden Incluso En el bar De la esquina En la cafetería De la calle De enfrente O sea Es totalmente Normal Es totalmente Legal Y es totalmente Emocionante Porque la gente Compra Como mínimo Un décimo Como mínimo Un décimo Pero puedes Comprar los décimos Que para los que Te llegue tu bolsillo Es a 20 euros El décimo Y se viva con esta Ilusión de que el 22 de diciembre Te toque algo Incluso te puede tocar En el caso Así más Pero que es algo El reintegro De lo que pagaste Por este décimo Que serían Los 20 euros En Cuba Es totalmente Prohibido Como les dije Todo lo que son Juegos Apuestas Lotería En fin No existe Esta ilusión Ni en navidad Ni durante Todo el año Ahora para estas fechas Las conocidas Cenas de empresa Es estas cenas Que ya sean Organizadas Y pagadas Por la misma empresa O que se juntan Los compañeros Y dicen Pues vamos a hacer Una cena Donde celebremos El año Donde compartamos Nosotros Porque sabemos Que específicamente En estas fechas Se celebra con la familia Y con amigos Pues en otras fechas Previas Al mismo 24 Al mismo 31 Celebrar con los compañeros De trabajo Como ya les dije Hay algunas empresas Que organizan La misma empresa Y pagan La misma empresa A la cena de navidad En otras Sencillamente De su bolsillo Entre los trabajadores Se ponen de acuerdo Y lo celebran Y es bastante Normal Es bastante Tradicional Irte a celebrar Con tus compañeros De trabajo Estas fechas También Y esto se reconoce Como cena de empresa Sin embargo En Cuba A pesar de Las buenas relaciones Que puedas tener Con tus compañeros De trabajo Una vez más Por la situación Económica No existe Esta tradición De poder decir Voy a cenar Con mis compañeros Voy a gastar dinero En cenar Con mis compañeros Cuando a lo mejor Tengo los pesos Contados Para cenar Con mi familia Y ni eso Entonces Es otra tradición Que en Cuba No se celebra Sin embargo Aquí en España Es muy conocida Y muy importante Motivo a estas fechas Los llamados Calendarios advientos Los calendarios advientos Es algo que no conocemos En Cuba En caso de que lo vendiesen En alguna tienda En dólares En fin No fueran Asequibles Pero yo realmente Nunca oí de ellos Aquí son bastante tradicionales No tienes que comprarte Uno caro A ver los calendarios Advientos Para que me entiendan Y les voy a dejar Unas imágenes por aquí Es sencillamente Un conjunto De cosas Distribuidas En 24 Esto es bastante emocionante Incluso para los niños Para los adultos Existen otros Hay de maquillajes Hay de cosmética Hay de muchísimas cosas Entonces Es otra tradición Bien bonita En Cuba No se celebra No existe No como ya les dije antes Esto Desde siempre Han sido costumbres Poco valoradas Y entonces Se nos ha inculcado Ese poco valor Que tienen estas fiestas Sin embargo Cuando chocas con la realidad De lo importante De lo bonito Que se celebra En otros países Como aquí en España Estas fiestas Notas La diferencia De todos los años Que has perdido Sin celebrar A tope Estas fechas Y lo bien que se pasa Y cuántas cosas Se pueden hacer De bonitas En estas fechas En otros países Y ya por último La última tradición Se celebra El 31 de diciembre A las 12 de la noche Son las uvas Y las campanadas A partir de las 12 Se dan 12 campanadas Desde la Puerta del Sol Diferentes partes de España De diferentes puntos Claves Centros De ciudades De provincias Y tal Pero Obviamente Desde aquí Desde el Sol Desde el centro De Madrid Se dan las campanadas Digamos Más importantes Entonces Estas campanadas Son 12 campanadas Por cada campanada Te vas a comer Una uva Y vas a pedir Un deseo Entonces Los mercados Con vistas Al 31 En la parte Igual En las demás Fruterías particulares No solo En los mercados La venta de uvas Se dispara Todo el mundo Comprando las uvas Las hay Obviamente Ya las venden Preparadas Unas peladas Otras sin semillas Para que sea más fácil A la hora O sea Todo está bien pensado Bien elaborado Para que no pases trabajo Y para que esta tradición Tan bonita Se mantenga Como les dije Por cada campanada Y son 12 Se come una uva Y se pide Un deseo En Cuba Esta tradición Ni de las campanadas Ni de las uvas Existen Tradiciones Bien bonitas Me imagino Que en cada país Se celebra De una forma diferente Pero se celebra Al final de cuentas Lo importante Es celebrarlo Es darle La importancia Que lleva A la navidad A la despedida Del año A recibir el año nuevo Todo con optimismo Con tu familia Con tus amigos Celebrarlo A tope Y ahora si que si Hasta aquí el videito del día A ver si les ha gustado No olviden suscribirse Al canal que es totalmente gratuito Regalarme un like Decirme que les ha parecido Comentarme si es que me ven De otro país Como se celebra La navidad En sus países Que les ha parecido A las personas Que me ven de otros países Como se celebra O como es la navidad En Cuba Decirme La gente de Cuba Como les ha parecido Que tal es la navidad Aquí Y seguirme En mis redes sociales Como los minutos de Lía Y esperar el próximo video En el cual tendremos más Y mejor